Una moto robada el viernes 3 de mayo entre el horario de 12.30 a 2.30 de la tarde en la calle Guillermo Vizcarra y Violetas frente a una posta médica. El propietario dejó esta motocicleta a la altura de esta calle y pues la describimos. Usted observa una moto que es moto Kinko, color negra, el número de placa 5064YYH. Cualquier información pues será de grata ayuda para el propietario de esta motocicleta. El número de contacto el 603-17233.